Otro que estuvo por demás emocionante fue el duelo de los mineros este fin de semana en la cancha del Sun Bowl en donde enfrentaron a los Blue Raiders y los mineros se quedaron con la victoria para amarrar su participación en un duelo de tazón desde el 2010. Aaron Jones fue de nueva cuenta fundamental en el partido, además de que el jugador de último año Wesley Miller fue nominado como el jugador defensivo de la semana dentro de la conferencia USA se anunció este día. El capitán de los mineros lideró entonces a la victoria paseña 24 por 21 sobre Middle Tennessee y esperan invitación a tazón.